Y la locura, la de todo marchas y las barricadas, con ustedes, Mare y sus tlayudas. Un fuerte aplauso, por favor, para Mare y sus tlayudas. Pues ya no se trata de convivirlo, de disfrutar, así que vamos a hacerlo esta noche. Bósate la mami. Que belleza la que tú presentas bajo de ese traje, que belleza mujer, pero que sepas tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mande, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista, ya deja de pensar que mejor es que mejor pinta. Que dejan las reputas, aunque tú ni no son solas, porque naciste libre y viste esclava de la moda. Y por tu asiento en un tallado es el que te acomoda, las dos se vieron calles elegidos a cada hora. La acción la deja de ser, solo la roba y hacer, de no preocuparte por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas, me deciden, te deben las prendas, el respeto que te den, no te pregunten por qué siento más. El mundo es el que se penude el machista, lejos que nosotras también. Creer, vencer, tener poder. Mujer no te limites a lo que te piden ser. Sentir feliz, salir, huir, no dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo, no hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio, no te hagas otras mujeres. Otros comentarios con que están entre nosotras. Si pueden dañarnos, la lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces. Con doctrina de antaño, lo reproduzcas en casa. La opresión que ya fuéramos, ya me pudo a otras mujeres, pero es que me salgan a ver. No soy como tú, porque tú sí como ella, porque te importa tanto si era que aplaco fuera. Se trata de ser iguales, pero es la diferencia, porque esto se vale tanto. Ni de parientes abandonamos, ya la sumisión, porque no la inconsciencia. Hasta la idea, que no hay mujer perfecta, no las hay. Son ideas que nos venden, creer, vencer, tener poder. Mujer no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir, no dejes que tu vida a otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela, si sigues arrastrando las culpas que encargo Eva. Para quitarse de los testigos, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron, si no, 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 ¿vale? Se las creíste, se llamaron sexo, baby. Se las compraste, una mujer ha hecho la voz por equidad. ¿Y tú qué hiciste? Si no de estar detrás y una no me te conformaste. Mujer tonta, no fui mujer, sino por dejarte. No queman el mundo, yo nací. No queman el mundo, no queman el mundo, no queman el mundo, no queman el mundo, no perdonaste. Porque te conformas viviendo todas esas formas. Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, seas más cabrona. No seas mejor mujer, mejor ser mejor persona. Ser mejores personas es el reto. Creer, vencer, tener poder. Mujer no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Nuestra vida, nuestro derecho a decidir. Es lo que venimos también. Hay que decir. Desde Guadalcanare. Un fuerte aplauso, un fuerte en fin. Mírica, combativa. En solidaridad con el chant y como no poniéndole el ritmo. Gracias.